yo mato a un apache por aquí, por el camino tú también oh mierda, ¿qué es esto? me pillé una motherfucking winchart, tío me están diciendo por aquí, Julio, que mañana me hacían el equinox no sé si eso es true o no es true sí o qué pero me están diciendo eso es que no lo sé no sé si hay que escuchar ahora me están diciendo eso be careful, Wright hey enemys in middle lane canaste hola colazo estratosférico vale, buena kill ¿qué está haciendo mi medio, tío? pobre hacía la puta winchart, tío mi medio lleva un blinker primero no sé si me lo va a tirar no sé si me lo va a tirar que cojones, tío porque le quito 16 por base que acabo de ver qué coña, cabrón, tío bueno, vamos a mutear ahí medio ya el título de este residuo va a ser winchart tope con Arturo ¿eh? saludito te quiero ver activo la mayor fake data de la historia, por favor te puedes soldar el blue, no? es que te pago sin que a ti sí, sí, sí sí, sí, ya da mutear también se ha metido el red en torre, qué grande ya venga, tío ese bicho es inmune en algún momento, chavales si yo le tiro la ulti a ese tío en su ulti es inmune o algo no, ¿verdad? no me lo acabo de comer con patatas la rata puede estar por ahí no lo creo no, cabrón quitamos con ese ave con blue zone por desgracia sigue el combo por desgracia sí lo peor es que me lo estoy pasando increíble jugando con esta mierda de winchart toro se ha pillado un contagio tú, pero este no estaba en izquierda no estaba aquí en la dirección o sea, en la derecha no, una polla, a ver si está uno de vida me quedo calvo, tío se ha pateado todo el mapa lo que me faltaba ya por ver, tío ay, Dios mío, tío ese no tiene ulti espera más espera, esto es muy frío pero por supuesto que estoy medio sin becitos eso tampoco me ha gustado nada que cagada, tío no tenía que haberme dejado que me matara ¿cuánto daño tienes? una mierda con el equino supongo que me tiré bastante no sé si el tío venga a pelear esto no, pero no creo que lo suficiente va a matarlo en su ulti la verdad esto es mentira lo veo muy poco probable hasta que subió no está hecho va para ti pero yo estoy haciendo eso tengo ya sí, sí voy a intentar asegurarlo rápido si puedo y si no, pues no he podido es una tienda ahí es que este pavo, tío es una dosa te dice tu Cámblando tu el plat que el 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 la el 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 Tienes al sobit de izquierda. ¿Eh? Al sobit de esta izquierda. Qué buenos sois, tío. Me cago en los muertos. Sois increíbles. Puto imbécil. Ve que voy al blanco y viene, tío. Tiene serrín en la cabeza, rogoto, tío. Me parece increíble, tío. Mucho pano de rogoto. Tú no entiendes de tener el dash en la ballena, tío. Arturo Trynden. A ver. Tiene ulti, vaya, por Dios. Tienes. No, me jodan. Matan. ¿Tambor, tú, minas? Por desgracia, supongo. Tengo el Puffing completamente al revés de la rata, tío. Vale, sin y quiebre, sin y quiebre. No te he pegado. Creo que no tiene. Ah, vale. A ver, una bolsita por ahí. Voy a puchar con la web, más allá. Es que... ¿Qué cojones hago con esto, tío? ¿Qué cojones hago con esto, tío? No, 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 no. No, no, no. Y el Xovic, pues... También es posible que esté. A ver, ¿no? Está aquí. Estoy fuerte. No es suficiente. Tienes una musen a ti. Si te giras, a lo mejor le damos la silla. Tengo el plus, a ver si no me da. Me da el plus, si no, no me da. Que perezo ha de ir un poco solid de mierda. No me da el plus. Muy zonbase. La vuelta de lanzador es buena. Pero van a ser, van a estar en el cedillo. No, no, no están en el cedillo. Tiene un sublite de primero, por la cabeza. No, no, te lo hago zonku y un pan, pero... Prefiero un zonku y un pan, que no la verdad. No, 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 no. En cualquier caso tenemos mejores players, así que le voy cansada por favor. No es la nata vía. No, la he avisado. No, no, no está aquí, pero me ha visto la rata. No, no está aquí, pero me ha visto la rata. No, no está aquí. Este, está aquí. Cuidado, este da uno. ¿La matas? No, por la razón, no soy un poco que ha blinqueado. Con lupi. O volver para tirar un Stump. Estaba haciendo un poco la limana, la verdad. La rata se ha suicidado, por cierto. ¿Por qué no haces el 150 con el boss? ¿Estás subiendo el boss? Bueno, vale, estoy en el 12, coño. Bueno, bien. Rata Relix. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese tío no tiene ulti. Escuchame, lo que tanqueaste mucho por qué exactamente, o sea, ¿por qué? Se traca, la verdad. Estaba a un cuarto de nida Y le he metido 400 de 12 básicos He muerto dos veces como un pringado Tendría que estar casi nivel 17 ahora mismo Bueno, casi nivel He muerto tres veces La verdad Tendría que irse al Shogun Pero estás muerto Este video está amazing He jugado en táctico Lo quitan los petardos, eh Nos mata el grupo ¡Suscríbete al canal! 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 la voz de si está y está muerto pues le he dado una otra y 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 he visto un puto cohete pensaba que era de mi equipo tío y estaba yendo por la munción la verdad es que sin minis aquí no podemos asesinar equipo y 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